Bienvenidos a Universo ES y antes de continuar comentarles que si se escucha mucho ruido de fondo me sepan disculpar ya saben que por el tema de la lluvia pues a veces se me complica el tema de grabar pero en la edición trataremos de limpiar lo más posible para traerles un video de calidad y después de haber comentado esto empezamos con los titulares del video del día de hoy Humberto Sainz Marinero habló sobre el tema de los estatutos de la fast food y también sobre posibles partidos amistosos habló de dos que podrían darse tanto con selecciones de la local como selecciones de fuera Cádiz hizo su propuesta para la carta de Mágico González para el FIFA 2023 si la quieres ver o quieres amplificar esta noticia quédate hasta el final de este video también estaremos revisando los alboreños que jugarán los playoff en la USL y por supuesto complementando ello el resumen de legionarios en el fútbol internacional y recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más saber en la cajita de comentarios suscríbete, comenta y comparte con tus amigos muy importante enciende la campanita para que YouTube notifique siempre de nuestros videos y sin más empezamos con las noticias del día de hoy el presidente del comité de regularización de la fast food Humberto Sainz Marinero estuvo en entrevista radial y habló sobre los cambios que se pueden dar en los estatutos antes de que termine su plazo y llegue el nuevo comité ejecutivo a la fast food al momento de hablar de los requisitos o candados que impiden que gente externa al fútbol sea parte del comité ejecutivo de la fast food fue claro y comentó lo siguiente no creo que permanezca así, no es sano mantener esos candados tiene que haber una combinación, debe haber gente que conozca de fútbol pero bueno, sano que haya una eficiencia de gestión que existan personas que no necesariamente estén involucradas en ningún sector del fútbol comentaba el presidente de la comisión también fue enfático en que la única vía de comunicación sobre consultas de la ley será con FIFA y no con el INDES decía lo siguiente nuestra consulta es con FIFA este es nuestro canal los estatutos no van a chocar comentaba porque para eso hemos sido puestos en esta comisión no tienen por qué chocar esa es la especialidad de la casa comentaba otra cosa aquí siempre cuando entrevistan al presidente Humberto Sainz presidente de la comisión regularizadora pues él nunca habla de homologación como tal y tampoco toca mucho el tema del INDES él dice que los cambios que van a haber en la normativa van a ser que sean de acuerdo a FIFA y por supuesto que no choquen o que estén también en concordancia con las normas locales siempre especificadas eso sí que bueno es curioso vamos a ver qué termina pasando hacia el futuro y esperemos que esto llegue a buen puerto yo creo que lo va a ser de esta manera y también expresó que esperan tener noticias próximamente en cuanto a dos amistosos en noviembre y decía lo siguiente serían rivales del área y más lejanos si se dan comentaba bueno y del área local ya sabemos que se está por ahí buscando el partido con Honduras Guatemala me parece que ya está prácticamente cerrado sus compromisos amistosos por ahí Panamá Nicaragua igual ya tiene partidos amistosos como tal creo que la opción sería Honduras y vamos a ver de pronto por ahí Jamaica otra selección así más o menos del área local y si nos vamos como él decía de lejano así se dan vamos a volar por ejemplo en Sudamérica por ahí están libres Colombia, Venezuela entre otras selecciones sabemos Paraguay, Bolivia y Perú van a jugar entre ellas ya a pensar en Argentina y Brasil yo sé que a muchos les gustaría pero es bastante complicado desde el económico y también desde lo que esas selecciones están buscando en estos momentos como partidos amistosos por ahí si nos vamos a Europa del Este podremos encontrar selecciones de Europa pero del Este como tal Armenia, Bulgaria, Eslovenia, Polonia República Checa, Rusia, Ucrania Rumania, Hungría si no me equivoco y me puedan corregir creo que por Europa del Este habrían algunas posibilidades de conseguir partidos amistosos también así que bueno esto ya es algo un poquito analizando y una propuesta que hacemos de acá desde el canal por supuesto ya llegada la fecha sabremos a ciencia cierta cuáles van a ser los dos compromisos amistosos tanto del área local como amistosos de selecciones de fuera de nuestra área y pasamos a la siguiente noticia Cádiz hizo su propuesta para la carta de Mágico González para el FIFA 2023 el equipo gaditano hizo una propuesta a través de sus redes sociales más concretamente en Twitter donde publicó un mensaje que decía like si te gustaría jugar con esta carta de Mágico González en el FIFA 23 y por supuesto posteó una carta que parece muy real del FIFA 23 donde le ponían los siguientes datos pero antes de eso también le hizo mención y etiquetó a EA Sports por su parte la carta es de legendario tiene 99 de media Mágico González 98 de ritmo 96 de tiro 98 de pase regate 97 defensa 84 bastante elevado físico 89 y por supuesto saldría la bandera de El Salvador y el escudo de el Cádiz seguramente acá la estaremos dejando imágenes para que ustedes la puedan ver y nos comente que les parece la verdad es que muy bonita la carta le quedó seguramente la guardé y la tenga y para algún póster ahí quedaría bastante bonito y estaremos revisando los jugadores que estarían en los playoff en la USL este fin de semana termina la temporada regular en la USL liga en donde militan varios saloreños pero solo algunos lograron quedar entre los primeros 7 de cada confederación para poder clasificar a los playoff en séptimo lugar se encuentra el Miami FC equipo donde se encuentran nuestros regionarios Joaquín Rivas Joshua Pérez y Crisén Sorto el cuadro de Florida logró clasificarse y le saca 10 puntos de ventaja al cuadro del Tulsa que se encuentra detrás de ellos y aunque en la última jornada cayeran derrotados no pasaría nada ya que lograrían clasificar por la distancia de puntos que tienen y estarían pues en los puestos de playoff así que ya sabemos el equipo de Joaquín Rivas Joshua Pérez y Crisén Sorto a puestos de playoff así que atentos a esa participación y el New Mexico de Amando Moreno y Justin Portillo también se clasificó en quinta posición y con 48 puntos y de esta manera totalmente clasificados nada más a la espera de su rival en los playoff y el último legionario saloreño que estará en esos puestos de playoff es Jairo Enríquez con el Colorado Spring o Subback actualmente marcha en la tercera posición con 55 puntos y son prácticamente de los favoritos dentro de su confederación para pelear por lo más alto del torneo en la USL recordemos que Jairo Enríquez lleva tres goles cuatro asistencia en once partidos que ha disputado siendo uno de los MVP en varios compromisos para el Colorado Spring así que bueno acá están los tres equipos con varios legionarios que podemos verlos en la participación de playoff y ahora sí para ir cerrando las noticias del día de hoy pasaremos rápidamente a revisar el resumen de nuestros legionarios y empezamos en Europa con Pablo Pungel y el Viking Ur que estará enfrentándose al Akureyri también en la MLS en los playoff Los Ángeles Galaxy al Nash B pero recordemos que aquí Zabaleta ya ni siquiera ha sido convocado con el equipo galáctico con los Galaxy y en la USL Championship como les comentaba para la última fecha el Miami FC ante el Detroit Charleston ante el London United de Jeremy Green el Miami ya sabemos Joaquín Rivas Joshua Pérez y Christian Sord y seguimos en la USL Championship porque el Oakland Road donde se encuentra Javier Mariano estará enfrentándose al Pittsburgh el FC Tulsa ante el Memphis Río Grande ante el Monterrey Bay de Wallen Martínez el New México de Justin Portillo y Amando Moreno se estarán enfrentando al Colorado Spring de Jairo Enríquez y para cerrar la noche de fútbol del día de hoy Los Ángeles Galaxy 2 se estará enfrentando a las Vegas Lights donde tenemos a varios legionarios Tomás Romero Nathan Ordaz Alexander Rafa Tejada entre varios legionarios estaremos muy atentos a la participación de ellos recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más en la cajita de comentarios y sin más yo me despido chau chau